No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Ahora podemos discutir tranquilamente de lo que puede darnos, coronel. Como por ejemplo, a Esref Basha. Nunca lo aceptaré, ni sueñes con eso. Mantente alejado de Azize Tefic. Supe que será enviado al campo de prisioneros. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!